¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un huevo gigante con el esqueleto de un dinosaurio. Vamos a ver todas las sorpresas que tenemos dentro. Pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Vamos a comenzar! Los dinosaurios son animales increíbles que vivieron en la Tierra hace millones y millones de años. Ahora solo nos quedan algunos restos de sus huesos y también algunos fósiles. Los paleontólogos son aquellos que se encargan de estudiar todos los huesos de los dinosaurios y de descubrir más datos y características sobre ellos. Me podéis escribir en los comentarios si a vosotros os gustan los dinosaurios y cuál es vuestro favorito. Por aquí teníamos un dinosaurio que estaba enrollado. Por aquí vemos todos los huesos de su columna vertebral. Vamos a quitarlo todo. ¿Sabéis por qué, amigos? Porque este huevo está completamente lleno de sorpresas. Vaya, amigos, tenemos muchas sorpresas en este huevo. Vamos a comenzar con la primera. Increíble, amigos, nos ha salido un volcán de dinosaurio. Mirad, aquí está el dibujo con toda la lava. Aquí tenemos las instrucciones. Dice que tenemos que echarlo dentro de un recipiente con agua y veremos cómo erupciona. Al cabo de unas horas, nuestro dinosaurio nacerá hasta que se haga así de grande. Aquí lo tenemos, amigos. Parece de plástico duro, así que no tengo ni idea de cómo se va a romper. Aquí tengo preparado un cachacito con agua. Vamos a introducirlo a ver qué sucede. De momento parece que no sucede nada. Vamos a darle un poquito de tiempo, así que lo dejaremos reposar y al final del vídeo veremos qué ha sucedido. ¡Mientras esperamos, seguimos con las sorpresas! Nos ha salido un sobre sorpresa que se llama Los dominadores de los mares. Y son animalitos del océano, de edición gigante. Nos viene el sobre y también un libro. En el libro nos aparece un montón de información sobre todos los animalitos. Así podemos aprender mientras jugamos. En la parte de atrás del sobre nos aparecen todos los que podemos coleccionar. Me gustaría que me saliera el delfín rosado. A ver, a ver... ¡Vaya, amigos! ¡Nos ha salido una beluga! ¡Es súper, súper blandita! Y también podemos estirarla. Me encanta su color. Es blanco verla o grisáceo. El beluga es un cetáceo de color blanco con la frente muy pronunciada. Es un animal muy sociable. Vive en grupos de incluso cientos de ejemplares. También nos pone su grado de inteligencia, tamaño, agilidad... ¡Me encanta, amigos! Esta es una foto de ella en la realidad. ¿Alguna vez habéis visto una en la realidad? Me lo podéis escribir en los comentarios. ¡Vaya! Y lo mejor de todo es que brilla en la oscuridad. ¡Vamos a probarlo! ¡Genial! ¡Se ilumina en color amarillo! Imaginarla nadando por las profundidades del océano. ¡Súper bonito! Continuamos con las sorpresas. ¡Nos ha salido una pelota antiestrés con la cara de un dinosaurio! ¡Dentro está completamente lleno de Orbitz de colores! ¡Puedo escupir Orbitz de colores! ¡Aaah! ¡Aaah! Fijaros, amigos. Están súper bonitos. Y son muy relajantes. ¡Siguiente sorpresita! ¡Se trata de una cajita de los nuevos Macarón Melmito Slime! ¡Y son edición chuche! ¡Nos dice que es divertido y perfumado! ¡Y además tenemos 12 fragancias diferentes! ¡Nos ha salido violeta y azul! ¡En el player nos vienen todos los que hay para coleccionar! ¡Nos ha salido el azul que puede oler a coco o a anís! ¡Y el violeta puede oler a lavanda o a arándanos! ¡A ver cuál nos toca! ¡Me encanta, amigos! ¡Es con efecto cristal! ¡Y está completamente lleno de chuches! Mirad, por aquí vemos caramelos, pastelitos de fresa... ¡Súper bonito! ¡A ver a qué huele! ¡Mmm! ¡Este huele a coco! ¡Este se queda casi transparente! ¡Mirad qué bonito! ¡Este sin duda huele a arándanos! ¡Todavía nos quedan sorpresas! ¡Nos ha salido una cajita con un caballo de coleccionista! ¡Nos viene un flyer y una figurita! ¡Los caballos son animales muy hermosos! ¡Mirad! ¡Este es en color oscuro! ¡Y tiene un pelaje bastante bonito! ¡Una larga cola! ¡Y también mucho pelo en sus patitas! ¡A mí me encantan los caballos! ¡Son muy bonitos! ¡Vamos a ver los que hay para coleccionar! ¡Fijaros! ¡Tenemos muchísimos! ¡También nos podían salir otros en color blanco! ¡Súper chulo! ¡Continuamos con otra sorpresita! ¡Nos ha salido un sobresorpresa! ¡De un balón de dinosaurio! ¡Tenemos estos modelos para coleccionar! ¡Y nos ha salido el dinosaurio volador! ¡Nos dice que puede medir hasta 25 centímetros! ¡Mirad! ¡Aquí lo tenemos! ¡En color naranja y violeta! ¡Está super blandito! ¡Y también podemos estirarlo! ¡Tiene todos los detalles de su piel! ¿Sabéis cómo se llama este tipo de dinosaurio? ¡Si lo sabéis me lo podéis escribir en los comentarios! ¡Nos viene con esta pajita! ¡Para poder inflarlo como un balón! ¡Hola amigos! ¡He comido demasiado! ¡Y ahora no puedo volar! ¡Ups! ¡Mis alas no pueden aguantar todo mi peso! ¡Me encanta amigos! ¡Podemos divertirnos jugando con este balón! ¡Ups! ¡Me encanta! ¡Es un sobre sorpresa de tornado! ¡Coches rápidos como el viento! ¡Nos viene el sobre y también un libro! ¡En la parte de atrás nos aparecen todos los modelos que hay para coleccionar! ¡Me gustaría que me saliera este de color verde! ¡Sí amigos! ¡El de color verde! ¡Qué buena suerte! ¡Nos viene con esta pajita! ¡Tenemos que ponerla en la parte de atrás! ¡A ver, a ver! ¡Genial! ¡Y me encantan todos los detalles que tiene! ¡Debemos ponerlo en un recipiente! ¡Y después soplar para ver lo rápido que es! ¡Voy a soplar! ¡Es hora de comprobar cómo va nuestro volcán! ¡Fijaros! ¡Hace burbujas! ¡Y ya vemos que por aquí se ha roto! ¡Estamos viendo el ojo de nuestro dinosaurio! ¡Vamos a partirlo para sacarlo al completo! ¡Lo conseguimos! ¡Si lo dejamos más tiempo en el agua, se hace mucho más grande! ¡Es un dinosaurio cuadrúpedo! ¡Y tiene todos los detalles de su piel! ¿Qué dinosaurio pensáis que es? ¡Me lo podéis escribir en los comentarios! ¡Me encanta! ¡Intentaré traer más volcanes como este! ¡Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! ¡Recordad amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios! ¡Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita! Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal, dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. Ahora sí amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.